Hoy vamos a jugar a Project Playtime Es un juego multijugador de Poppy Playtime Puede ser un monstruo o persona Aquí ya veo que Luz B va a ser un monstruo 23 segundos para entrar 3, 2, 1... Random Venga, venga Destroy a Toy Destruye un juguete No, no confiéis No sé inglés Aquí está Distruye un juguete Aquí estamos nosotros Solo somos ustedes Bueno, hay que ganar ¿Y esto cómo va? Vale, así hago esto Vale, ¿qué tengo que ver? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué es esto? ¡Ah! Tengo que coger los peluches Lo que sea esto, no son peluches Bueno, ya estoy viendo gente y comentando No son peluches Hola, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cuál tengo que coger? Vale, el... El Boogie Bot, creo que se llamaba Ahí está Bien, 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 bien No sé, no sé qué manía tiene este conmigo, la verdad Ehm, bueno Necesitamos el teléfono así Vale Ehm... Ahí está, vale ¿Cuándo va a esquina? Ah, ya está ¡Ah! ¡Ya está! ¡Eso! ¡Ehm! ¿Y ese bicho? ¿Y ese bicho? ¿Y ese bicho? ¡Ah! ¿Qué? ¿Me puedo meter? Sí, 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 sí Aguántate la despedición Aguántate la despedición Aguántate la despedición A ver Sal, 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 sal Creo que ya se ha ido Espero que sea verdad Uy Ha, ha estado muy seco Ehm... Creo que ya ha muerto, no A ver Es que no me... ¡Ah! Está muy seco Está muy... Muy... No me sale la palabra, lo siento mucho O sea, que está aquí al lado Espero que lo entendáis ¡Ah! Lo he visto No sé para qué sirve esto, pero no lo tengo que hacer No sé qué me da Ay... Me va a matar seguramente ¿Y si? ¿Lo puede beber? ¿Cómo lo digo? Que él me diga ¡Ah! ¿Qué haces todo aquí? ¡Ah! ¡P***o muñeco! ¡Ah! No está Ya no está ¡Ah! ¡No, hijo de p***o! ¡Me ha cerrado! ¡Joder! 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 ¿Y qué hago y ahora? ¡Es que me voy a morir! ¡Huye! Creo que lo está viviendo mi amigo ¡Aún sigue ahí! ¡Ay! ¡Es que es un campero! ¡Dios mío! Eh... ¡Hostia! ¿Lo puedo beber desde aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me arriesgo! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Madre! ¡Que he hecho eso! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Joder! Yo creo que voy a jugar otra partida ¿Eh? Porque... La verdad... Es que ese campero... Yo... Yo mientras voy a jugar esto Después voy a jugar el monstruo también Vale ¿Aquí hay un puzzle? ¿O qué es esto? ¡Sí! Vale, esto era así... 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 Eso ya está bien... Vale... Vale... ¡Va! ¡Ah! ¡Esto! Vale... ¡Uf! Esto tiene que ser difícil... A ver... ¿Qué es esto? Vale... Piano... En mi vida lo he tocado... Pero... En el juego lo sé... Tocá... Vale... Amarillo, rojo, verde, rojo... Vale... Amarillo, rojo, verde, rojo, azul... Amarillo, rojo, verde, rojo, azul, rojo... vale, mira, y ahora que es esto no se da de estoy muerto joder espero que no le ponga mi ubicación si, tanto más no, aún no es de esta ah, coño vencete a me pis, a me a me pisle el bicho creo que no pero voy a hacer el puzzle que esta facil no se que que me da por hacer el puzzle o algo de esto pero no hay idea que le ponga al principio del juego asi no es facil estes son facil juguí, vale, aquí está, vale, vale, este lo tengo continuado, mira, tírate, este color, vale, hay que no veo la mano, ah, no, bueno, no le voy a quedar, ah, ah, vale, se lo he estampado en la cara, creo, hostia, pues no, vale, ahora sí, vale, vale, se lo he estampado, le he estampado, joder, que no se lo he estampado, le he estampado ya, como siete desastres, no, hoy hay, vale, 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 necesitaré un puzles, este ya está hecho, y esto, vale, gasa, gasa amarillo, ah, que me da el puzuche ese, joder, déjame en paz, ah, ay, coño, ay, por aquí, ah, 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 aa aş.... vale, vale, vale voy tonto, pues tonto voy tonto, pues tonto found율 pompesar antes con mi amigo esta es la venganza vale, 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 ahora creo que yo le he perdido vale, rosa rosa, amarillo vale rosa, amarillo y rojo rosa, amarillo, rojo, rosa, azul, rosa, sí, oh, lo he visto, ay, 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 amigo, ay, amigo, ay, amigo, ay, amigo, y el otro se esconde, campeón, modo campeón activado, toy machine deposit, marca de depositar juguetes, vale, ay, espero que no me escuche, venga, cien esto, no me parece que se lo hiciera a mi amigo en la cara, vale, 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 creo que estoy pillando el triunfo del juego, vale, a ver, que hay allí, que es eso, Jorge toy pipes, pipes de juguetes, vale, aquí está mi amigo, esto está viajito, no entiendo, eso, eso dan partes de juguetes o qué, esto, esto cuando te dan partes de juguetes, a ver, a ver, a ver, quiero ver, te estoy observando, amigo, no te preocupes, yo te pierdo, sería nadie, eh, vale, el boogie bot, no, la cagaste, ah, vale, 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 vale Bueno, yo voy por aquí No lo puedo decir Lo siento por mi compañero Pero no, o sí Escapa, ¿cómo que escapa? Eh, no puedes venir por aquí Ah Ah, ¿qué hace? No salta, no, no salta tanto Ay, 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 ay Ay, 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 ay Creo que no me ve Me va a matar De vivo, de vivo, de vivo Venga, venga Vale Vale, sí Venga, 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 venga Venga, 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 venga Que no venga el juguete Sí, da, da para ese juguete Y... vale, aquí Sí Vale, eh ¿Cómo que...? No sé qué Toy Pie Deposites Más cinco Ah No me he visto, ¿verdad? Sí que me he visto, ¿verdad? Sí que me he visto, ¿verdad? Eh, ¿cuántos minutos quedan? Ostras Aquí, aquí Y tiene pinta de ser un dedo, ¿no? Esto ya es Ah, viene a enterar Ahora sí hago esto Y por qué no hacer al principio y ya está Y el dedo Viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Venga, venga, venga Sí, sí, sí Venga, abre las puertas Ay, que viene el bicho Sí Vamos Vale, 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 vale Otra vez, otra vez Otra vez Monstruo o persona otra vez Lo que sea, juguete, bueno Bueno, el que tiene la paz Creo que voy a jugar ahora de Monstruo Eso es O Voxibu Este Voy a jugar con este Porque este no está en otro O Jugi Jugi Ahora sí que hay que esperar mucho Se han ido, Jado Uno, dos, tres, cuatro, uno Ah, estos no me son muy dados Estoy esperando a que se unan a la gente No se unen las gentes, ¿no? Se ha marchado uno Scorpion Venga, 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 venga Este es el de la otra partida Vale, sonido, otio Jado, os, te das, otio Más fintito Vale, vale, vale Que es uno más Random, no quiero decir yo Random Venga Gente, hace eso me llama la atención Además, este obstáculo está en el Poppy Play De Forever, de Novox Que ya lo jugamos Así que Si no lo has visto el vídeo Vete a verlo Que está muy guay Vale, ¿Cómo será esto? ¿Sino? Eh, Jugi ¿Por qué estás mirando acá en el tacho? ¿Qué hay en el tacho, Jugi? ¿Qué es esto? Eh, la habilidad Esto que hace Eh, oye ¿Por qué? ¿Por qué hay hormigas volando, eh? ¿Por qué hay hormigas volando? A mí me miento, eh Eso... Eso es magia Eso es magia Vale, 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 vale Hay que ir a una persona ¿Qué es esta habilidad? ¡Juntión! ¿Esto qué es? ¡Ah! ¿Por qué va tan lageado? ¡Lo maté! Vale, la habilidad esta es para correr Y creo que lo mato Si... Si... Le dan con esto ¿Qué? Tengo que depositar en... No sé, es que tengo un animal Sí, venga Venga, 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 venga Matad, matad Vale, el puzzle Vale, hay que ir a buscar gente No quiero hacer como lo tengo Vale Está fallando mucho el puzzle Así que... Lo voy a castigar Eh, ¿por qué no lo he matado? ¿Por qué no lo he matado? Eh, sí, jodí Es que... Vale Sin grafas Están Ah, pero solo 15 minutos 15 segundos No minutos Vale, vale, vale Ven, 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 ven Niño, niño, niño Niño, niño Eh No juegues conmigo Ahí está Venga, para el labio Para el conducto Uy Ven, para aquí Vale Eh Tú quédate aquí Que eres el siguiente Ah, aquí ya está uno Y no me deja más ¿Qué si le pongo aquí O no, que vigile? Para que no salga Vale, vale, vale Hay alguien por aquí No he escuchado Vale Eh, bueno ¿Dónde está? No veo a nadie por aquí ¿Dónde está el labio? Entonces Aquí no Pero tienen que estar Haciendo los puzzles Que es así Como si pueden escapar Nadie lo viene a rescatar Y a tú tampoco Y a ti tampoco No No lo descates A ver si tuviera el decoder A ver si tuviera el decoder Pero no lo hemos gastado Y como sé si le hago daño Ahí está No le he hecho daño Estoy seguro Ven Eh Pero ¿Dónde está? Eh Necesitaba hacerlo Lo siento Vale Y el saldo ha muerto ¿Qué ha pasado? ¿Ha dormido? Eh Eh Ahí vi Ahí vi Eh Ahí vi Ahí vi Eh 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 Ven para aquí Lo ha salvado Lo ha salvado Lo ha salvado Oh no Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Lo que vas a poner aquí Eh Lo voy a saber Creo que no hay un límite Ni jugues Ven Acepta tu destino Vas a morir ¿Qué intentas hacer? ¿Qué intentas hacer? ¿Qué intentas hacer? ¿Qué Bueno Venga Eh Para adentro Adiós Aquí hay una estatua de Poppy Ha fallado un puzzle Vale Por lo menos yo sé que si Si falla un puzzle A escapar Porque si no El monstruo Eh No lo queremos Con que acaban de fallar un puzzle Aquí Eh Vale Pues A depositarlo Eh No me digas que ya gano No me digas que ya gano Si hago esto No me digas que Porque Porque me pone ahí Abajo la izquierda Que solo quedamos Ah sí Gano Si no Gané ¿No? Si Doscientos Tienes Eso Gano ¿No? Con esto Con esto gano ¿No? Pues esto Ah Ah Yo no tenía esta esquina ¿Verdad? El teatro me ha gustado Eso me va a... Bien ¿Distoy a toy? Ya no jugué Espero que no Ok No 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 Por la verdad Te voy a botar a este No me jodas Ahora No me jodas ¿Y dónde estoy yo? ¿Ah? ¿Con qué soy eso? Ah Bueno Eh ¿Por qué tengo las dos manos rojas? Me gusta hacer puzles ¿Qué tal lo va a tener? Es muy importante Y también es importante Donde hay un puzzle Ah Prefiero empezar con esto A ver Es mucho más fácil ¿Por qué estoy escuchando pasos de un monstruo que no quiero ver? ¿Qué tal? Vale Ah Yo no me acuerdo de lo otro No me... No sabe dónde estamos exactamente Así que prefiero huir Porque si no... No... No va a durar mucho esta paletina No me deja pasar Vale No... No lo tira Ahí se quiere tirar No solo lo su... No la ha... Solo lo sube y no Venga Vale Esto, esto es fácil Vale 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 Sigue así ¡Eh! ¿Por qué se ha quedado ahí? Venga Venga ¿Ya está? Ahí no Vale 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 ¿Y cuál monstruo será? Porque cada monstruo tiene habilidades diferentes Como si vuelte a ver Vale ¿Por qué huye? ¿Me ha parecido ver algo ahí? ¿O es que...? ¿O es que ha lucido? ¡Oh! No puedo subir O sí O no O es tonto Creo que es tonto Tiene el pin Otra vez, ¿no? Otra vez ¿Hola? ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Hostia! 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 Te hicieron la puerta y toda la cara Ya no sabes dónde estoy ¿Qué quedas tonto? ¿Hipnotizado? ¡Venga! No tiene idea de dónde estoy ¿Vale? 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 No está hecho? Qué milagro porque este es uno de las más fáciles Y hay que tener prioridad con los más fáciles Venga ¿Vale? 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 ¿Así? ¿Así? Ah, sí, mi amigo huye Creo que es mala señal Vale Es imposible que ya me siga Vale Pues si acaso Ahí hay algo, sí Todo esto me va a ir Soterá, mira Amarillo Amarillo azul Amarillo azul rosa Uff Amarillo azul Rosa verde Es que va a estar en todos los colores ¿Verdad? Bueno Ah, puede decir eso La verdad Y creo que Sí Ha servido Ha servido No me muestra esto No Ni se han quedado Uy No He fallado He hecho así ¿Por qué? ¿Por qué estás pasando? Buf Vale ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No te pongas ya antes que le tengo que dar al botón Vale Mejor Mejor que te pongas así Así que si no te voy a quedar ahí en eso Vale Vale Y ahora lo tengo que tener que dar Para depositar el juguete Debe conmigo que se veis a protegerlo No nos ha visto No nos ha visto No nos ha visto una de seis pero no te ha bajado nada ay no me fastidies esto es mucho vale vale a trabajar eso es su chamba se ha bugeado un poco no esto de la bola hay que aún queda ahí abajo o demás bien llegaba ese vale 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 y este ya está así el puzzle no falles que viene el monstruo vamos a morir espero ganar otra vez rápido 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 si no ha dejado a mi si no ha dejado a mi aunque no lo escuche si bien 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 te toca la calva te toca la calva bien 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 se lo ha llevado a mi bueno lo voy a seguir ya somos nuevos amigos vale bien 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 y para donde yo no reconozco el mapa tu espero que se lo saiga que? no se lo saiga que? no se lo ha dado estoy escuchando al judio Debería haber, debería poner donde están los sesos, porque estoy perdido, vale, vale, bien, muy bien, bastante bien, si, vale, no, tú coges la tienda, ah, el monstruo va a saber donde estamos, que, como he de cuidado yo eso, vale, ya veo que lo veo, aunque no lo veo, pero, si que lo veo, mas o menos, si, si, creo que, creo que lo veo, más lo siento, perdona, hay que enfrentarse, hay que enfrentarse, creo que no está, hostia, si que está, por que grito tanto, por que grito tanto, si voy a despertar a los vecinos, si voy a despertar a los vecinos, es que, es que lo tengo que vivir, si bien no hago nada, no, 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 no. que me he puesto un bicho aquí está un poco moviéndote me, me, me va a dejar ay me va a dejar aaaah puedo escapar escaposillo escaposillo yuhuu no me importa mi amigo porque me tiene todas las veces, o es que se me ha buggeado creo que es la supa ehh, bueno adios amigo lo siento mucho he dado no voy a dar ha abandonado la partida, no me fastidies bueno, no se me escapo ya pero no se sabe tirar venga, venga, venga venga, 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 venga venga, 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 venga si espero que me de tiempo aaaaah AHAH abre el gis 심os de 4 si, si... venga, 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 venga venga, venga, venga venga, si si, si Mi compañero ya abandonado Así que no me da nada de pena Bueno pues hasta aquí el vídeo Si lo apoyáis mucho Haré una parte de os jugando Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós